360 grados, lo iré haciendo de a poco porque mirá, Julio no sé si se alcanza. Sí, sí, perfecto. Está oscuro el tema acá. Sí. Estos son el decapado que se había hecho del piso, por lo cual está interrumpida hoy, ayer también pasó lo mismo, el tránsito sobre este sector de Bunge entre Intermédanos y del Tridente, y se ha dejado ya preparado, inclusive en algunos sectores, vamos a ir caminando, en algunos sectores ya se está empezando a colocar esta especie de pintura de bría sobre el sector que se va a reafaltar. Claro, el recapado. Exacto, está como si hubiera caído un ataque de varias bombas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, de a poco es ya inminente la reparación, el asfalto caliente, tal como nos habían prometido, llegaba a partir del día de hoy. Ajá. El día no puede ser mejor. Claro. Creo. Sí, no, no, ideal. Es estable para esta. Sí, 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 sí. Mirá, en este segmento ya se ve un poco más, nada, todavía es brea, pero bueno, pero sí veo allá lejos, no sé si... Son varios metros. Ahorita lo va a alcanzar a notar, pero casi cerca de la rotonda de Intermédanos, se ve maquinaria, empezando a atender el asfalto caliente, que va a dar solución definitiva, se supone, a este coso que teníamos acá. Bueno, sí. Que era un pozo tras otro, ¿no? Exacto, sí, 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 lo vimos. El deterioro de los asfaltos, no sé si se alcanza a ver bien, Julio. Allá en el fondo. Comentame cómo voy. Nada, cómo voy si se entrecó. No, 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 la imagen perfecta, 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 perfecta. La imagen es buena. No, no, 10 puntos, 10 puntos. Linda hora para mandarme a hacer móvil, porque está calentito acá. Te lo agradezco mucho. Justo, justo. Mi cabeza te lo está agradeciendo. Pero bueno, vemos que es un largo tirón que se va a completar, supongo que en horas, empezarán ya a volcar el asfalto. Están estas máquinas con rodillos, que son las apisonadoras, que se encargarán luego del volcado del asfalto y la distribución, materia prima. Pasará por detrás la planadora esta, que más vale que no me agarre el dedo. No, 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 no. Viste, te deja como los dibujitos, Raúl, como los dibujitos. Si no, me voy a quedar de por vida acá como un monumento, como el monumento ahí de Charlie que hay en Mar del Plata. Hablando de monumentos, en un ratito te voy a contar algo sobre un monumento que se está haciendo, en realidad ya se hizo y se va a inaugurar, pero no en Pinamar, en otro lugar acá de la costa atlántica. Bueno. Se escucha el ruido, ahí están trabajando. No sé si ya se alcanza a ver las dos máquinas que estoy tratando de enfocar, que estaban lejos, por eso que estoy tardando. Pero yo vine solamente a este sector, que creo que es el prioritario al que se le va a dar primer tratamiento con el asfalto, que es este sector de la avenida Bunge. Esa arteria principal, si las hay, ya hay mucha gente que está empezando a reclamar por el uso de este tramo, ¿no? Y qué te parece. Porque es la calle de entrada de Pinamar. Pero claro. Sí, sí, totalmente, comunicación. No solo de turistas, sino de todo el mundo que necesita trasladarse de un lugar al otro de la ciudad. Siempre tenemos la costumbre del acceso rápido, se hace por la arteria principal, ¿no? El micro pasa por ahí, a ver, es un montón de facilidades que da, claro. Seguirá interrumpida esta calle, seguirá interrumpida todavía, en tanto y en cuanto se haga el volcado de este asfalto tan prometido y tan necesario, ¿no? Bueno, el vuelco de Ebrea ya se ha hecho, digamos, todo se diría que está preparado para... No, voy cansado. Tranquilo, tranquilo, Raúl, no te apures. Es que venía corriendo. Mentira, ¿no? Pero bueno, mirá, se ven camiones que van pasando por una calle que jamás se hubiera soñado que iba a convertirse en la principal, ¿no? Que es la primera paralela. Claro. Que está Bumge, sale a intermediarios y bueno, se concentra nuevamente en las dos rotondas todo el tránsito. Bueno, no sé si alcanzás a ver esta máquina. Ahí está, ahí está, sí, sí. Que es la que cuando viene el asfalto en camiones, vuelcan sobre esta, esta máquina va distribuyéndolo y por detrás viene la famosa, la que no me agarra el pie, ¿eh? La aplanadora. Sí, la vemos ahí atrás, la roja o naranja. Hay dos aplanadoras por ahora, están los muchachos en espera, ahí una con un rodillo y ahí otra con ruedas, máquina de última tecnología. Estas son las que nos dijo el intendente que estaban en la ruta. ¿Que estaban qué, perdón? En la ruta, en la hora de la ruta 56 sería. En realidad, en realidad no sé dónde estará la planta, pero bueno, se supone que en el transcurso del día estará viniendo los camiones cargados con este oro negro, ¿no? Bueno, sí. Porque por ahora va a ser un oro negro para nosotros para que sane la situación de estos pozos que nos venían maltratando el tren delantero del auto. Exactamente, Raúl. Muy buena la cobertura, muy buena las imágenes, se ve perfecto, clarísimo, que bueno, se está un poco a la espera. El día está fabuloso, ¿no? Ah, sí, sí. Realmente es un placer estar física y digitalmente por acá. Claro, claro, claro. Aquellos que están del otro lado viendo esto, están viendo cómo irá a quedar. Imagínenselo, por ahora no les puedo decir otra cosa que no sea agudice en su imaginación para pensar que quedará toda esta entrada saneada y con un asfalto a estrenar. Sí. Viste que pocas veces estrenamos algo, ¿no? Bueno, ahora iremos a estrenar este tramo de asfalto. Eso no deja de ser un parche porque... No, claro, claro. En realidad son parche que se están haciendo, en realidad esperaríamos un recapado total de la arteria, ¿no? Sí. Pero bueno, es lo que hay. Se puede... Como decía un amigo. Voy a ponerme en malo. ¿Se puede ahí cuando están haciendo ese trabajo ir con un palito y firmar? Nah, ¿vos querés dejar tu huella? ¿Viste cuando ponen ahí el cemento fresco? No, no, no. Se iba a matirando todavía. Me parece que no se puede. Medir el espesor, ¿cómo no se va a poder? Ah, no, medir el espesor. No, no, sí, sí. Medir el espesor. ¿Le dejás ahí la...? Se hincapié en decir, no, porque lo que pasa es que no tenía ni siquiera 5 centímetros. Parece que hay un espesor mínimo para que tenga duración. Y bueno, en alguna oportunidad se hicieron algunos asfaltos. Parece que no cumplían con este valor específico y pasó lo que pasó. Sí. Bueno, igual ahí se podría medir la altura porque ya tenés la altura. Ves que está hecho el desnivel. Bueno, lo que pasa es que está decapado una parte. Claro. Está levantada una parte nada más. Exacto. No se ha ido en profundidad. Se supone que esto es una ruta nacional que llega hasta, creo que hasta el mar mismo. Y está hecha con un criterio de una obra nacional. Por lo tanto, acá no ha tenido intervención el municipio en origen. Bueno, pero está... La parte de muchos años. Sí. Y debe tener la capa suficiente porque ha durado muchos años. Pero bueno, ya cumplió y ahora necesitaba este recurso, el recapado. Claro, claro. Ya está. ¿Es una realidad? Bueno. Esperemos, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Esperemos que llegue el cambio, que no se le piche una goma también con el asfalto caliente. No, la aclaración es que esto es sobre bunge, no el resto de las arterias que también están rotas y a la espera. No sabemos si va a ocurrir lo mismo. Creo que será una consecuencia. Alguna vez que se finalice esto, seguirá siendo el resto de los tramos que han sido levantados. Ese fue el objeto de levantarnos. Claro, pero solo un montón. El orden de prioridades, creo que esta era la necesidad, ¿no? Ayer te cuento algo anecdótico. Sí. Ayer iba girando por la rotonda de acá de Tridente y veo parada una moto que tenía enredada en su rueda trasera la malla de esa plástica naranja. No, ¿en serio? Claro, el fleco venía. Uy, justo te perdimos un instante. A ver, estábamos con la anécdota de ayer. Ahí se recortó. Bueno, vamos a ver si podemos retomar la conversación. Raúl, te perdimos un instante. Justo nos estabas contando. Se está moviendo. Por eso, Raúl, por ahí perdemos un poquitito de señal. Bueno, si no lo vamos a ver. ¿Vos me escuchás, Raúl? Estamos al borde ahora. Al borde, al borde. No, se cortó. Ahí recién, ahí recién. Por el borde de la cornisa. Ahí recién estamos. Bueno, me moví un poquito. Ah, bueno. No importa, no era significante lo que te estaba contando. Lo que sí veo significante es que siguen las obras avanzando. Pinamar avanza, sería un eslogan, ¿no? Sí, sí, sí. Porque Pinamar se sigue construyendo, ¿eh? Uf, por todos lados. Eso es lo que se puede ver. Estaba viendo edificios que están en las últimas etapas. El que está atrás de la comisaría, por ejemplo. Son departamentos con servicios. El que está atrás de la comisaría, sí. Claro, de Júpiter sería. Y ahí van locales comerciales. Algunos ya están terminados. Otros están en compleja construcción. El edificio donde está alojado, o donde va a estar alojado el casino a futuro. También, sobre el buje. Lo pasaba y veía y ya está listo prácticamente para desencofrar una loza con una magnitud importantísima. Casino y hotel. ¿Eh? Casino y hotel, ¿no? Casino y hotel, exacto. Y después el que está en Intermedia no es el mercado. Sí, vos tenés muchas ganas de hablar. Yo me estoy cocinando. Bueno, Raúl, listo. ¿Sabés qué hago? Cortamos acá. Corto antes de derretirme y pertenecer al asfalto caliente este. Perfecto, perfecto. Te esperamos acá, dale. Dale. Hasta luego. Bueno, ahí está, móvil con Raúl para ver cómo venía el tema.